Ya se encontré la manera de yo montar mi salón a más de cuarenta mujeres Voy a arreglarle el pajón a más de cuarenta mujeres, voy a arreglarle el pajón Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí Cuando la noche se acerca es que yo abro mi salón, ay porque vienen las mujeres A que le arregle el pajón, porque vienen las mujeres, a que le arregle el pajón Dime que sí, dime que sí, ay dime que sí, dime que sí, cuando yo voy por la calle Dicen que estoy con parón, pero es que saben que yo sé arreglar bien el pajón Pero es que saben que yo sé arreglar bien el pajón Dime que sí, dime que sí, ay dime que sí, dime que sí, dime que sí Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí Dime que sí, Rafael, dile a Romero que me esperen del salón Ay, que llevo los materiales para arreglarle el pago Que llevo los materiales para arreglarle el pago Dime que sí, dime que sí Ay, dime que sí, dime que sí, dime que sí Dime que sí, cuando yo le meto el peine yo comienzo por el culito Ay, pero dicen Angelito, desenredame primero Ella me dice Angelito, desenredame primero Dime que sí, dime que sí Ay, dime que sí, dime que sí, dime que sí Dime que sí, cuando yo voy por la calle dicen que estoy con parón Pero es que saben que yo sé arreglar bien el pago Pero es que saben que yo sé arreglar bien el pago Dime que sí, dime que sí Ay, dime que sí, dime que sí Romero y dime que sí Dime que sí, dime que sí María, dime que sí